¿Cómo funciona? Usa armas de tipo bala al realizar ataques estándar Hostia... A ver si funciona... ¡Muy buenos días, por cierto! Guerrero muerto Eh... No entendí como funciona todo esto Usa armas de tipo bala al realizar ataques estándar No entiendo Laments a nivel 2 de 9 A nivel 2 de 9 pero bueno, lo dicho no sé cómo funciona esto, usarme de tipo bala al realizar ataques de estándar que es un ataque estándar entonces si no es eso lo quitaré entonces en fin, hola y muy buenos días soy Ayamaki y es un capítulo más de Castlevania Down of Sorrow en el capítulo pasado vencimos a Darío y aparte de eso destruimos su demonio interior por lo que en teoría estamos más cerca del verdadero final pero ahora lo que hay que hacer es enfrentarnos al jefe, al siguiente jefe que es la tipa esta y ya investigué cómo se consigue el resto de finales aquí no había nada de hablar, no habíamos dicho y hay tres finales del juego, como casi siempre ocurren en Castlevania, está el final neutro para mí no es como lo muestran en las ideas que he leído pero por lo que pasa, por lo que estoy entendiendo que pasa, para mí el final neutro es vencer a Darío o sea, es malo realmente, pero no es tan malo como el otro final, así que para mí vencer a Darío, matarlo y hacer que pierda el control de su poder para mí ese es el final neutro, para mí ese es el final neutro luego está otro final que se consigue cuando ves al siguiente jefe, que es el que vamos a hacer ahora y luego está el final bueno, que se consigue venciendo al jefe así como en Area of Sorrow que hay como una zona diferente, nueva, para el verdadero jefe final que está detrás de todo y para eso tienes que vencer al jefe que vamos a vencer ahora pero equipados con el nuevo puestón específico que ya tenemos como digo vamos a hacer el final malo ahora y ya luego vamos a hacer el final, vamos a avanzar en la historia así como hicimos antes de hecho pero para eso tenemos que llegar hasta el punto donde está Celia Celia se llama, la mala esta la tía esta aparte hacer el final malo, el que yo llamo final malo, te desbloquea un modo de juego especial nuestro objetivo ahora es ir hasta la zona de teletransporte creo que esta está bien ¿no? así que vamos a guardar de nuevo abajo si a la izquierda para el viaje rápido si a la izquierda para el viaje rápido si a la izquierda para el viaje rápido trufa, eso es como un objeto de curación por cierto usamos objetos de curación ¿verdad? antes bastante de hecho, vamos a comprar más creo que vamos a aprovechar ahora para comprarlos tal contra el demonio este ¿Paranoya era? no si, se llama Paranoya el jefe el de Darío no me acuerdo sinceramente en fin, vamos a comprar cosas de estos vamos ¿cuánto recuperas? 100 puntos de vida dame... dame 9 dame... no ¿cuánto vida tengo? puntos de vida ¿no sale puntos de vida aquí? una tontería a ver... ¿cuánto dinero tengo? ok, se voy a ir a borrar dame esta dame 3 nada más hasta dame 2 no puedo necesitarla pero por si acaso y ya es todo lo que tienes de curación entonces dame más de estas cantidad 7 ya tengo 4 solo puedo tener entiendo, solo puedo tener 9 de cada objeto es el límite de objeto vale tengo muchas habilidades que no he conseguido supongo que se conseguirán con almas específicas ah, de hecho todas las habilidades se consiguen con almas de hecho digamos como otros juegos vamos a guardar la partida en la... en la parte de abajo creo que es el más... es el más cercano por si nos mata el jefe también hay que tener en cuenta que hay que practicar el... el... el este... un momento se puso mi vida dejar de ahí rotar esto tengo que volver a instalar dropbox a ver... recuérdame hacer eso después es el... ensayo mágico el número 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 es el pentagonal completo que es lo más fácil vale ok creo que... creo que lo recuerdo ya es... acá, acá, acá y acá acá, acá y acá ok, vale dibujar el pentagrama es lo sencillo el pentagrama es el hexágono por dicho sí sí no 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 es no 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 Ya lo tengo, perfecto, veamos que está difícil este jefe, equipado, gran armadura, trint, recupera vida, y esto por ahora está bien porque no sé cómo funciona el jefe. Y esto por ahora está bien, perfecto, perfecto. Yo creo que hay un mejor que quieres ver las cosas que no tienes en la zona sin nada. No es que yo estoy, pero sí estoy, si no. Quiero hacer, eso por aquí. No, no es que yo. Lo que tienes que hacer, es que yo estoy en las fortcciones de juzgado, ya sabes que... Es que yo conozco, por eso, como son dos. El poder del caos El poder del caos El poder del caos El poder del caos Sin Y es el final malo Porque, pues Soma se convierte DE NUEVO En el señor oscuro También ocurren De hecho, en Light of sorrow Uno de los finales es que Soma se convierte en el señor oscuro No verás si matabas a no si matas ayuda al tipo este es un hombre de nuevo el que según él ese es el nuevo el nuevo drácula que tiene la mitad de sus poderes si lo matas a él teniendo aquí para las almas de drácula que es la el poder de los vampiros el poder del fuego y el poder de no sé qué quedan hasta quien sabe no creo bien que estas armas eran en específico el gran demonio el demonio de fuego o algo así ya quién sabe lo matas y si lo vences pero te dicen que hay otro hay otro enemigo más más poderoso que él entonces vas a él y es lo que es caos o algo así en la zona de caos o algo así es una zona extra eso lo pueden ver en la serie de área observó que dice en el canal que dice para que hace un hace un tiempo bastante tiempo diré yo si vas a contra ese enemigo y no lo matas pides contra él como tal no muere pero sólo se convierte en el señor oscuro y veces el final malo el final neutro es matar al al tipo este y el final bueno es matar a la oscuridad y que no sé y que somos en el señor oscuro en drácula puede saltar esto por cierto no me voy a dar una partida ahora bueno que si guarda yo ok eso es el final malo a ver si me voy a dar la partida y ahora para poder hacerlo bien hay que tener puesto el talismán de mina que bajar a suelto un montón con este objeto no creí que tenía que pelear contra yo sabía que tenía que hacer pero no sabía qué va a pasar ya sabía que se va a convertir toma el señor oscuro eso yo sabía pero no sabía que iban a matar a mí la verdad eso sí me sorprendió un poco creí que me enfrentaría al al enemigo y no sé lo vencería y luego algo pasaría y me convertiría en señor oscuro pero bueno ahora que ya sé exactamente qué pasa ahora sí enfrentarnos supongo que también voy a dar a mí o el talismán la va a proteger a ella también no sabría que verlo o quizá nunca está o quizá no estaba muerta realmente no quizá no quizá no la mató quizá la durmío o algo así y gatita como te absorbe la oscuridad pues ya no descubres y ahora que no te va a absorber la oscuridad la vas a vencer a esa tía esta y le vas a descubrir que eso estaba dormida por un hechizo que le puso a ti para esta celica celia 2 sí bueno es que no creo que la maten de verdad no creo que la maten sería también un final malo así que probablemente está muerta sí yo creo que sí es eso a ver es otra opción no esta es la otra opción que ni siquiera se amina como está aquí como sabes tú que es ah bueno sí pero no ese público una vez al principio juego se transportó así que puede haber sido posible no encontrado a veces pensé hacerle como que nunca le ha visto pelear pero no creo que haga mucho en cambio si a veces lo pecan que hayas todas las ascuridad a las ascuridad del caos esto va a ser de verdadero jefe te invito no no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!